Gracias. 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 No hay que borrar, no hay que pasar a la computadora, eso. Ah, los prácticos, ¿no? Claro, hacer todo, las tareas, las clases. No hay que borrar. Yo no tengo desgracia. Muchos gracias. ¿Y usted, doctora, sigue sin combo? ¿Cómo viene con él? Tengo con la computadora, pero me la pegaron a él. Entonces, a ver si cuesta $3.50. Y ese chango me dijo, pues no hay, me la van a conseguir. No puedo practicar. No lo he hecho con el libro. No puedo hacer una chiquita de la tienda. No es chiquita de la tienda. No es chiquita de la tienda. Sí, no es chiquita de la tienda. Porque para empezar, amor, hay que practicar. Si no es de vieja, el vieja no va a pasar nada mal el nombre. Ya, entonces ponemos acá arriba. Ahora, en la dirección 3W, ¿qué significa la 3W? 3W. 3W, que es 1, 2, 3. ¿Qué significa? 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. yo te tuve le damos acá por ejemplo el usuario va a meter de un video por ejemplo yo quiero un video de cualquier tipo que lo puedo descargar subirlo y compartirlo con otra persona entonces acá nosotros vamos a decir que video queremos descargar entonces aquí donde dice buscar aquí en esta casilla le vamos a dar un click más hacia su derecha hay más rara cuando no tenga esa figura le damos un click y le decimos que video queremos descargar ya de que puede ser una receta puede ser una canción que la canción no sea muy actualizada también porque los videos no se puede descargarlo tenemos receta de torta ¿en qué tipo de torta? no se puede смысla por ejemplo Gracias. Usted escriba, pues, doctora. Arriba, escriba. Ponga clic en el espectáculo y escriba lo que usted quiera. Ya. Lo toman. 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 En español. Seis. La dirección. ¿Cierto? Ibn. Seis. Aparex, Masa. Y... Lo toman. ¿Ya? Ahí donde dice descargar video. Si el video está disponible para descargarlo, simplemente nos vamos acá encima y le damos un punto. ¿Ya? Y nos tiene que aparecer un cuadro. Así, por ejemplo, como está este. ¿Ya? Le damos descargar y tiene que aparecer así un cuadro. En el cual voy a elegir guardar. ¿Verdad, chicos? ¿Ya? Y, fijarse bien, si no aparece este cuadro y aparece otra ventana de reproducción. Ahí le muestra el video otra vez. Ya significa que ese video no está permitido para descargarlo. ¿Ya? En el caso de ahorita sí, le permite entonces, ¿qué hago? Le doy descargarlo. Y aquí se va a cambiar, dependiendo del navegador, este navegador acá arriba. Aparece esta flechita. Ya, indicándole que está descargando el video. Por ejemplo, este... El video de 40 minutos y como supuestamente el internet está rápido, está veloz. Entonces, ya lo descargó, dice, ¿no? ¿Sí? Ya. Como ya lo descargó, ¿cómo puedo visualizarlo? Aquí en esta cartera. Y acá ya le voy a mostrar el archivo que ya está descargado, ¿no? Torta, de chocolate, túnelas y... ¿Sí, no? Y acá le dice dónde está, qué tipo de tamaño es y todo eso. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Ya lo hizo? ¿Sí, no? ¿Sí, no? ¿Sí, no? ¿Sí, no? Gracias. 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 Ya estamos. Ya. Ahora vamos a recuperar nuestro... Nuestro correo electrónico. Esto lo minimizamos. Quieren salir. Ese video lo vamos a subir. Bien. Acá. En el navegador si aparecen todos esos anuncios, simplemente lo sacamos. Ahí. La X. Ahora tú la gente de aquí. No. Ahí lo vemos. No. Aquí. Y aparece en esta ventana. Entonces el P se sube sobre el rectángulo y busca la X. Ahí lo cierra. Ese también. Porque es propaganda. Ya. Ahora, esta ventana que se ha habilitado también se relaja. Ya. Ya. Habilitamos una pestaña nueva. Aquí arriba. El C. aquí. Un poquito más. Y acá arriba vamos a colocar tres dobles de... Un, dos, tres, punto, que, maíz, punto, co. Gracias. 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 ¿Puedes salir? ¿Puedes salir? ¿Puedes salir? ¿Puedes salir? ¿Puedes salir? el vídeo porque muchas veces es el tamaño de archivo que no se puede compartir ni por whatsapp ni por envío de correo electrónico porque es muy grande para que otra persona lo pueda ver el archivo nosotros nos vamos a ir acá a este icono que tiene nueve puntitos en la parte de arriba y vamos a ver para abajo y buscamos el drive el drive es como un flash virtual en el cual yo puedo almacenar información ahí teniendo una capacidad de 15 gigabas ya se viene acá tiene una capacidad de 15 gigas de almacenamiento por si yo puedo almacenar foto vídeo que tenga máximo esa capacidad para que yo pueda grabar ahora puedo hacerlo de dos maneras de dos formas yo tengo la carpeta abierta en el caso de acá lo puedo hacer con prisión peligro de aquí lo llevo a este navegador y lo llevo al centro bien 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 fíjense bien como lo va a hacer acá su compañera ahí le le hizo un peligro no lo suelten bajenlo acá es que el navegador no no lo suelten suelten de nuevo encima de la figura acá, que es esta y sostenido lo llevo encima del navegador lo voy a soltar lo voy a dejar en medio cuando vea esta área y aquí esta nube significa que ahí si lo puede poner este áluxivo lo ponemos en el áluxivo y acá me dice que está subiendo el áluxivo del vídeo ¿ya? ¿qué tiempo va a tardar en subir? por ejemplo, dice un aproximado de un minuto ¿ya? dependiendo de la velocidad del internet si el internet está lento obviamente que va a tardar mucho más tiempo ¿ya? eso hay que tomar muy en cuenta igual ¿no? ¿así han subido el vídeo a mi correo? ¿he subido el vídeo a mi correo? sí, ahí está subiendo gracias 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 Se habilitó Se habilitó su micrófono Ay, perdón, profe Sí, ya me di cuenta Perdón, es que estoy buscando señal No tengo buena señal Ya, no se preocupe ¿Quién es el doctorado? ¿Quién es el doctorado? ¿Quién es el doctorado? ¿Ya estamos? Ya, no se miren Aquí ya el video Ha finalizado Ya se subió correctamente Entonces lo cierro al mismo Ya, ahora voy a compartir este video Fíjense bien que es un modo de compartir archivos que ustedes tienen en su Google Drive Ya, por ejemplo acá El Google Drive es como tener un flash virtual ¿Cierto? Ya, yo lo que hago Siempre es sincronizar mi celular Con mi correo electrónico Por ejemplo, yo tengo tres correos electrónicos Y los tres tienen la misma contraseña ¿Por qué? Porque, imagínense, 15 GB es un espacio muy pequeño Ya, yo tengo un correo donde tengo fotos Desde, por ejemplo, desde que mi hija tenía dos años y dos, ¿verdad? Pero hoy día tenía 14, por ejemplo Y esas fotos no van publicadas en el Facebook Pero luego tengo una nube Ya, ustedes saben que en el Facebook cualquiera puede entrar a ver y todo lo demás su foto ¿Cierto? Pero el cambio acá no Ya es más seguro Ahora, si alguien me dice compartir tu foto y todo lo demás Ya yo sé con quién voy a compartir Porque esa persona solamente va a poder ver mi archivo Solamente verlo Uno puede copiar Uno puede sacar información De lo que es mi correo electrónico ¿Cierto? Ya, entonces, por ejemplo Acá yo tengo este video Solamente ese video quiero compartirlo con mi compañero ¿Ya? Entonces, solamente compartir ese video ¿Cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar mi derecho al archivo Carpeta Imagen Foto Dependiendo cuáles los videos quiero compartir ¿No es cierto? Le doy mi derecho Y tiene que aparecer todo de ser en un contexto alto Damos mi derecho Vamos a dar mi derecho ¿Y que se sigue? ¿Ya está? Ya, entonces fíjense bien, acá dice lista previa para verlo, dice abrir con qué aplicación quiere compartir, si quiere obtener el vínculo ya, por ejemplo, esto de acá de obtener el vínculo es la dirección donde se encuentra el archivo para que nosotros lo podamos publicar en nuestro WhatsApp ¿El enlace es lo mismo? Claro, es el enlace ¿No? ¿Sí? Entonces eso lo tendría que ser para lo que es el enlace, ya, tengo mostrar la aplicación del archivo agregar acceso directo al Drive si es que quiero moverlo a otra carpeta por ejemplo, si es que yo tengo varias carpetas aquí, ya no quiero que esté aquí sino que esté dentro de alguna carpeta que esté dentro del Drive ¿Sí? Tengo la opción en agregar destacado, por ejemplo, que sea con cuantas estrellitas si es que quiero cambiar de nombre también lo puedo hacer ¿Sí? Todas estas y si quiero descargarlo también ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a decir que quiero compartirlo con otro correo electrónico con otro usuario ¿Ya? Entonces acá me dice Lidia, ¿con quién quieres compartir? ¿Ya? ¿Con qué usuario? Entonces ahí le doy los nombres o las direcciones de los correos electrónicos que yo deseo compartir Entonces ahí ponganle la dirección de sus uno, dos, tres, cuatro compañeros De los cuatro De los cuatro De los cuatro Fíjense bien De su compañera que está acá es así Lidia delgado roja ¿Sí? Directamente así o le ponemos arroba Claro Le ponemos arroba Ahora si usted ya le mandó a él algún correo por eso ya directo va a aparecer Está lista ¿De dónde se tenía el arroba? 64 aquí Al sin soltar y 64 ¿Cuál es mi correo doctora para que le mande mi torta? Gracias El de usted Pues yo le voy a mandar la torta de aquí ¿Sí? ¿No? Ya Entonces si usted le ha mandado alguna vez No, ya le mandé el otro día Entonces aquí debió ¿No? A ver ¿No? Ya Si es que nosotros queremos enviarnos ya por el WhatsApp ¿No? Entonces ahí va y dice vos tenés el vínculo entonces aquí está en esa le dice ¿Cómo es eso? ¿No sabe? ¿Es que mandarle al WhatsApp a él? Claro por WhatsApp ¿No? ¿Y cómo hago eso? Simplemente aquí le dice copiar y tenemos que entrar a lo que es el WhatsApp y a mí cada vez el WhatsApp ¿No? Ya aquí lo podemos hacer ¿No? ¿Sí? Vamos a ¿Ya? ¿Quién es? Acá arriba ¿Ya? Ahí Por ejemplo tenemos Angie ¿Quién es allí? ¿Sí? Ya Ahí te lo pico Tengo el otro A ver ¿Tú lo pico acá? No ¿Está lindo? De la madre ¿Tienes aquí? ¿Tienes de mí? No Ya ¿La Zora? ¿La Zora? ¿Ya? ¿Qué? ¿Cómo hizo eso? Eso cuando ya lo tienen cuando ya lo han mandado es como cuando te hace una llamada y ya quedó registrado ese nombre Usted lo tenía los días de Zora y de la doctora a mí no tenía Ya es de ella pregúntale cuál es su programa para que lo pongan ¿Usted cuál es? A ver 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 Sí ¿Por dónde lo usas? Sí, está abreviado Ah, yo no puedo No, para allá estriba ponga ahí este levanta Ah, ya está una copia de ahí está sola No, no quiere no quiere dar ni a ver ¿Usted ya le ha salido a estar algo? Sí Ahora mándale a Zora ¿Y de mí también tiene? Tengo usted los correos porque ya lo tengo esta vez con la práctica lo he dicho No, no, espera todavía No, no, espera No, ya está. Por eso es que está pequeñito. Ah, ya está. A ver, ahí. ¿Puso punto? Ponga punto. No, no, no. No, 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 no. ¿Cuál? ¿Cuál cordón? ¿El SORA? El mío, la doctora, ya lo tiene ya. A, la B, B, L, ¿no? Por eso, la C, la O, la D, la O. Es que usted no, no compartió todavía de una vez. Pues, escríbalo. Para que lo vean. Vamos a estar como está. Escríbalo. Por eso es que no le sale. A mí igual me salió, pero no sé cómo lo hizo el profesor. Gracias. O sea, como ya como los números de celular, pues no lo han hecho. Ahora, el mío lo agrego ya. El mío. Ah. No, mire. La derecha. Está bien, ¿verdad? Está lento, ¿no? ¿A usted le salió, doctora? Salió, 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 salió. Espera, esto, compartir. Ahora, sí, ¿no? ¿Qué tiene con vos, casa? ¿Qué tiene con vos, casa? ¿Qué tiene con vos? ¿Qué tiene con vos, casa? ¿Qué tiene con vos, casa? se dispara también. En la barra de tarea, ¿dónde está su barra de tarea? Ahí a un lado. Y ahí nomás, ahí póngalo, aséntelo y asáquenlo así. Ya de ahí ponga clic derecho. Clic derecho. Tiene que poner para que busque la opción y ahora busque compartir. Sí. Derecho. 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 No quiero. Derecho. Ya. No. Pero ya a los tres, ¿no? Profe. Sí. Usted no me quiere salir el arroz. Ok. ¿No le sale el arroz? No. No. ¿No le sale? Sí, aquí mi compañera está bien. Sí. A ver. ¿Al presione? Ajá. No presione. No, igual usted tiene que sacar al. No me sale el arroz. Claro. No, sino que está yo con el arroz. Seis, cuatro. A mí me sale. Sí. Al fin. Miren. Al fin. Al fin. Lo que pasa es que yo le digo al. ¿Ya? Y no hizo nada. No. Ella vio. Lo que pasa es que el profesor tiene que estar ahí parpadeando. Está bien estado. Después que no. Eso. Yo estoy igual. Quema el punto. Ay, profe. Ya no está ahí. Ahora. Y ahora. Y ahora. ¿Cuál es tu caso? Andy. Andy. 80. ¿Qué? Sí. Cuando te digas. Andy. 80. 136. ¿No? ¿Qué es todo? 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 Ya. Ahí tiene que ponerle. ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? No. A ella. No. ¿Y ustedes también? ¿Qué es todo? 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 ¿Zózate? Sí. Ahora ya le doy la pregunta. ¿Qué es todo? Yo tengo que tener alguna pregunta. ¿Qué es todo? ¿Ya después, profe? Envía. ¿Cállate? No. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Y para qué pone cancelado, doctora? ¿Ya lo compartió o no? ¿Y este ahora pongo enviar o no te hago? Ya le estoy mandando mi torta a las cuatro. Para mí no, yo no voy a mandar. Yo no voy a compartir. ¿Ya me la llegué? Ya nos mandamos. ¿Ya le llegó? ¿Ya le llegó, doctora, la torta? Sí. A ver qué es. ¿Quién es alguien? ¿Se ponen, por favor? ¿Lo tengo aquí? ¿No, no, no, no? ¿No? No. ¿Ya? 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 ¿No? ¿Qué más? 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 Se lo dictó. Ahora escribo a la palabra. ¿Quién es el dato que me ha ido? Gracias, doctora. Es un dato. No, ya se pasa, doctora. Enmail.com. Muchas gracias. Ahora le damos a enviarlo. Sí. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, vamos a regresar a la pestaña arriba de lo que es bandeja de entrada, ¿no? Ahí le damos un clic. ¿Dónde, profe? Y vamos a recibir. Recibido, le damos un clic. ¿Ya? Y ahí, vea que ha recibido, dice, de Carla, de Andy, de Melvin, y acá que le he mandado yo, un recordatorio, ¿no? ¿Ya? Entonces, todos esos son los correos que le han llegado. ¿Entendés? ¿Sí? A mí se lo mandó a Andy. ¿Se le dio? A Andy, solo a él. ¿Cómo se lo le da? ¿Se lo le mandó? ¿Se lo 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 mandó a la opción redactar? ¿Ya? Y aquí, este es otra opción para enviar correos electrónicos, ¿sí? ¿Ya? Por ejemplo, este ícono de aquí de abajo, el ganchito, ¿para qué sirve el físico? ¿Para el ganchito? ¿El físico? Para... ¿Ya? Si yo tengo un clic físico, ¿para qué sirve? Sirve cuando yo voy a... Por ejemplo, a ocupar varias hojas y no quiero que se... ¿Ya? Entonces, ahí utilizo lo que es el clic, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, acá se le llama la opción de adjuntar acción. ¿Sí? ¿Ya? Vamos a ingresar al Word... Presionamos Window más R. Presionamos Window más R. Acá, en el teclado, Window y la tecla R. Y aquí vamos a escribir la frase Word... Word... Pad... Pad... No, Pad... Pad... ¿Wonder? Word, Pad... No, vamos a... Word, Pad... Te, A, B... Word, Pad... No, no, pero no, pero no, pero no, no, pero no. No, 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 no. No, 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 no. Cómo no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ya. Haz el Cable. Ya. Por ejemplo, ustedes ahí van a colocar con una tinta cursiva y subrayada. Ahí, la N del Eclipse, la K y la S. ¿Después de escribir el WordPath? ¿WordPath, pedido? Aceptar. ¿Ya? Ahí escribimos su nombre completo de cada uno de ustedes. Por ejemplo, le dice enviar currículum vitae al correo TAN. Entonces ustedes acá ya supuestamente están diseñando su correo para su currículum, perdón. Ya, entonces ahí colocamos nombre completo de cada uno de ustedes. Entonces quiere decir que ahí estamos haciendo nuestro currículum. ¿Con autografía? ¿O sea, se escribe con mi ócula? Sí. Ya. Como es una prueba, no nos vamos a mandar a la empresa. No nos vamos a mandar a la empresa. Ya está. Le damos al archivo y buscamos la opción de guardar. Guardar. Buscamos donde lo queremos guardar. En el caso le decimos que es el escritorio. Le vamos a poner así, abreviado, para que diga currículum. Buscamos lo que más. Sí. Ahí le damos clic. Y acá donde dice nombre. Le damos un kilésimo. Currículum vitae de... Y ponemos nuestro nombre. Con mayúscula. Ya. Ya. Ahí nombre. Le ponemos. Un kilómetro. Un kilómetro. Un kilómetro. Un kilómetro. Un kilómetro. Un kilómetro. Y le damos un cuarto. ¿Cómo sé que se acabó? Acá arriba ya veis. ¿Sí? Ya. 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 Lo cerramos. La equis. Ya. Ya. Y aquí. Le damos un with al ganchito. Quiere decir que ya le da al contacto. Ahí. Busco en el escritorio y busco mi archivo. Bien. La carpeta donde lo grabé. Y busco el archivo que voy a enviar. Lo selecciono y le doy a abrir. Ya. Entonces aquí viene. Ya está enviándose el currículum de educación. ¿Para quién? Para sus cuatro compañeras otras. Asunto. Currículum vitae. A ver. Está enviando mali. ¿Está enviando mali. No era mali. ¿Un arameli. En chiquen. Por eso veo. Si, me tiene indecimiento. Si, me tiene direcimiento. Si, me tengo un correloj. Ah, ya está enviando mali. Ahí le da un clip para ver el tribunal. Por eso uno tiene que escribir todo el proceso. Entonces le da un click ahí. Como ya lo tenemos. Ahora, un click. Aquí más. Otra costura. Ya más. Ya, le da ahí un click. La actividad igual que a los 10. ¿Quién más? Ya. La chica que no la puedo hablar ahora. ¿La P? ¿Cómo pueden tocar? Por loco. ¿Por loco? Por loco. Por loco. ¿A mí? ¿Sale el mismo? ¿Por loco? Por loco. Sí, eso. Por loco. ¿La P? ¿La P? Ahora la L. ¿Está bien así? ¿Está seguro? Acá es... ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Tiene que poner así? ¿Quiere el maíz o un toco? ¿Cómo va? ¿El maíz, no? No, ¿no va el punto? Ahora sí. Tienen que colocarlo aquí en la dirección. Para que no nos paren. Exacto. Y ahí con punto público en mitad. ¿No? ¿No? ¿Está temer que eso? Mejor de usted, ¿no? Sí, tía, delgado. ¿Verdad? Así. Y ahora sí. Y ahora sí. Gracias. 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 No. ¿Está en los mapas? No, no. No, no. No. Gracias. Currículo unitario, ya, asunto, currículo unitario, ya no ha venido, todo escrito, acá donde dice asunto, y donde dice asunto va el título, el encabezado. ¿Por qué le puedo esperar? Claro, me pregunto. ¿Por qué a mí no me llegamos por ahí? Porque le da mala dirección. Y es como que usted le diga, ¿sabes que anda a visitarme? Pero digo en el segundo anillo y yo te di la dirección del tercero. ¿Va a llegar a su casa? No, pero, o sea, me mandan y... Por eso, si le mandan y está bien la dirección del correo, no va a llegar, no va a llegar. Ya que si usted no hace que lo corrija, porque aquí está la pantalla, se dice, ¿ah, está bien? Pero resulta que aquí viene un punto, el correo de usted, y su compañera no lo está poniendo ese punto, entonces nunca le va a llegar. ¿Y por qué está en la edad? ¿Por qué está en la edad? ¿Por qué está en la edad? La velocidad del internet, no. Si usted me dice, ¿está en la edad? Sí, sin la edad. ¿Por qué está en la edad? Entonces la acompañaron, yo creo que solamente sabe de Andy. ¿De qué? Andy, Río. Por eso, de Andy. Ella me envió. Claro, pero ¿por qué? Porque usted le dijo, ¿sabes qué? Llámame a los números 33333. Pero la compañera... Y ella ya le dice 33332. Entonces, si usted le dice 33333 a ella. Entonces no lo escribió bien. Por eso le dijo, y acá lo tiene para que usted lo haga correcto. Ajá, claro, y no le escribió, pero eso no es nuestro hueco. Nuestro hueco. Nuestro hueco. ¿Y acá lo tiene? No, pues ahí está con 3 más. Ya, ahí donde dice 3 más. Ahí está. A ver, va, va, va. ¿Sí? ¿Cuál? Está bien. Está bien, porque hasta sale el bote incluso. Y ya, ahora sí le va a decir. A ver, está bien. Ya, aquí indicaremos gracias. No, gracias. Ya. Entonces, una vez que ya nosotros tenemos... ¿Qué hizo con el archivo? Lo quitó. Ya, nuevamente. Aquí tiene que aparecer el archivo. Ahí le repito a juntar. Ah, ya está. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Así tiene que aparecer, ¿no? Eso lo saqué. Ya, entonces, una vez que el usuario lo quiera así, ¿qué hacemos? Le damos enviado. Ya, le damos enviado. Y si el usuario dice, quiero ver los mensajes que he enviado, porque no le llegó anulando una carta, no sé, acá le ponemos en enviado. Le digo, te envié el correo, o sea, aquí está, mira, aquí tengo las pruebas que he mandado. Eso. Correo. Si alguien dice... No, me llegó... ¿Me da muy enviado usted? La paró. El día de... Ya le llegó. Ahora sí. Le tiene que pegar la mirada. Le está muy ocupado. Sí, le llegó. Ya estamos. Ya. Presionamos la tecla Windows más T. Tf2. Windows más T. Windows. Listo. Esperamos. Le damos. Líderes a ver territorio. Personalizar. ¿Qué pasó? ¿No? 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 ¿Ya? ¿No? 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 ¿P renowned? ¿Qué pasa un punto? Práctico Práctico van a llegar los mensajes de los prácticos que me han enviado otros usuarios, ¿sí? ¿ya? Entonces, de esa manera, por ejemplo, acá han recibido, por ejemplo, ahí tienen que salirles los que le han mandado, ¿no? Que le han mandado Andy Ríos, Carla, Carla ¿Tienen que hablar? ¿Van llegando las notificaciones? ¿Sí? Nos cerramos y ahí vamos a quedar, ¿no? Ahí le damos un clic, le damos salir para cerrar nuestro correo y cerramos ahí, ¿no? ¿Me lo dejo ahí? Sí, lo dejo todo. No es mío, no se preocupe. ¿Va cómo? No, cerramos todas las pestañas. Cerra. ¿Ya? Y ahí quedamos, ¿sí? Muy bien, entonces, lo grabo la clase y se la paso. ¿Por qué? Dígame. Este... aquí... Ya se salió también su compañero. Ok.